Estamos en Lalo por Hecho, así que con respeto, con cuidado... Perdón, perdón, perdón. No, uy, no. Voy a cambiar totalmente el patrón de las cosas, no hay más respeto hacia mi persona. Se terminó. No hay un ser normal, no tengo ninguna especie de membresía. Gracias, Estudios Centrales, aquí Jorge Bizarro, transmitiendo en vivo y en directo... Jorcito querido, cuídame si querés, está todo permitido. Bueno, ¿cómo estás Lalo? Estamos Lalo, Maju, Guido, todo el equipo realmente. Estoy saliendo hasta ahora, perdónen, pero lo que pasa es que me quedé dormido realmente. La verdad es que lo pedían en arroba a la CNFM, no se lo puedo negar. Y bueno, lo que pasa es que el feriado yo duermo un poco más, porque me agarro la fiaconga, me acosté tarde, allí hay mucha noche en Copiapó. Un montón. Una cosa de loco, salimos ahí por el desierto, bueno. Y claro, la gente, algunos se fueron ayer, otros se van hoy, pero yo quiero traer un servicio, porque la radio es servicio, Guido, Lalo, Maju, y por eso traigo las 10 escapadas para el fin de semana largo, con los consejos de los lugares, porque no hace falta irse tan lejos a Mar del Plata, que está a 10 horas en la ruta, por ahí tenés a 200 kilómetros un pueblito que podés hacer, hay alguna fiesta, algún festejo. Hay lugares cercanos que hubo una visita. Claro, agarrás el auto ahí, te esquivás la ruta 2, que es un quilombo. Bueno, por ejemplo, en Villa Niata Blanca, esto es acá a 150 kilómetros de Buenos Aires. ¿Niata Blanca? Villa Niata Blanca. Está la fiesta nacional del ataque de pánico. Se elige la reina del clonazepam, termina ahí, culmina con la reina del clonazepam. Ahí se puede ir. Tenemos, por ejemplo, en Gobernador Manco, está la fiesta nacional del perro pito colorado. No. Yo que no sé si alguna vez le pasó que esos perritos que de repente te lo oí, ¿qué pasa, pichicho? ¿Está el lápiz labial afuera? No, no, claro. Exacto. Se elige en esta fiesta la reina de la pipeta. Es todo temático. Ah, la reina de la pipeta, para pulgas. La reina de la pipeta, claro. Aquí están todos con el... Ok. Son todos veterinarios. Y claro, porque todos perritos, van todos con... Pero todos los perritos tienen que, para entrar a la fiesta, tienen que ir con el... El lápiz afuera. Claro. En Mar de la Papa está la fiesta nacional del slip con toalla interna. ¿Cómo? La fiesta nacional del slip con toalla interna. Ah, ya te viene como para ponerle... El clonazepam. El delantero, claro. Y se elige, obviamente, la reina del palometazo. No. Después tenemos en Puerto Petete la fiesta nacional del moroso incobrable, donde se culmina con la elección de la reina del veraz. Y se escapan todos rápidos. Como dicen que está por terminar la fiesta... La reina del veraz. Van los cobradores. Después tenemos en Tres Cobollos, estos a 300 kilómetros, la fiesta nacional del pornoco. Esta es una fiesta importante donde se elige la reina de la pus. ¡Ay! ¡Qué asco! Y te dan un rollo... Antes de entrar te dan un rollo de papel, un rollo de cocina, porque obviamente la gente va... Bueno, bueno, bueno. Pasa la próxima fiesta. Después es de la pusina. La pusina que es como la tomatina, pero... Reventamos el rollo. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! En Carmen de Patacones, esto es un poco más lejos, tenemos la fiesta nacional del supermercadista chino que habla castellano como el orto, donde se elige la reina del lácteo vencido. ¡No! Sí, se elige la reina del lácteo vencido. En Purmamerca tenemos la fiesta nacional del pelirrojo. A ver, a ver, respete un poco, está bien. Estos son 30 kilómetros. Pero, pero, por favor, son lugares nuestros, no me gusta. Sí, que es Tartner, es el dueño de todos, compró... Tenemos la fiesta nacional del pelirrojo, donde se elige la reina del testículo apretado. ¡No! Y asisten colorados de todos lados, incluso del país, bueno, puede haber cuidado ahí con casco, porque puede haber un terremoto en cualquier momento. En Lomas de Insauraldes tenemos la fiesta nacional del Pato de Clericó, donde elegimos la reina del arcada. La 9, la pasamos de largo. Sí, pasemos de largo la 10 también. El punto 9, y yo la pasaría. El punto 9, tardó 9 horas en llegar a la costa el fin de semana largo, el punto 9, así que no sabemos si vuelve. Y después tenemos en Chascomús de chocolate, la fiesta nacional del actor kirchnerista, que cobró menos de lo que declara Andrea del Boca, donde se elige la reina de Pomodoro Pi. Pero usted sabe que hubo un incidente el año pasado, porque cuando estaban por entregar la corona, era una chica muy delgada, y apareció Raúl Rizo, y dijo, y dijo, esta modelo está muy flaca, se está muriendo de hambre.